marcos bonilla hizo alusión a las modificaciones que las autoridades le hicieron al horario del toque de queda y consideró que lo más seguro para evitar la multiplicación del virus en estas festividades y lo más conveniente sería cerrar el municipio desde el punto de vista de salud favorece y yo me diría más lejos yo me diría que tranque en el pueblo que bajen más horas a toque de queda no de las siete de las cinco y el libre tránsito que lo quiten que no haya libre tránsito lamentablemente esta navidad hay que sacrificar estamos viendo cómo siguen los casos aumentando y una de las causas principales es esa el desorden que hay con la ciudadanía que no estamos respetando el distanciamiento físico el uso de macarillas etcétera bonilla insistió que lo más favorable es arreciar las medidas deberíamos arreciar mucho más en la posición del colegio médico ante una amenaza de una nueva cepa en europa todavía pero amenazando los países eso lo tenemos en investigación se están haciendo todos los contactos con el sector salud de sus países a ver la realidad exacta pero hasta los informes que nos han llegado si es una realidad donde si se tiene importado una persona que se infectó con la cepa nueva que falleció es real y seguimos investigando hasta poder tener en claro la situación para el tn su noticiero regional jesús daniel villalona